2, 1 Esto es Lentepinar.com Hoy es jueves 14 de abril de 2016 21 órdenes de arresto fueron diligenciadas hoy por los federales Contratímulos de una caja que se dedicaba a cargineros de cajeros automáticos de ganar la temporada de impuestos de la guerra para la marca de marques de este año y todos los intereses de la primera por los civiles dedicados en 1995-96 liderados por Edwood Cruz ¿Por qué decidiste ser periodista? Pues mira vamos a decir que en cierta forma es como un accidente porque yo quería estudiar comunicaciones yo empecé en contabilidad tuve 3 años no funcionó no me gustó etc me movía comunicaciones porque me interesaba hacer disc jockey de Kaku 105 esa era mi meta disc jockey con homo moral en esos tiempos también estaba wow este Meloio Castillo Héctor Marcano entonces me interesaba llegar a eso pero en una ocasión después que me fui de guapa llegué a Univision antes Tele11 en aquel tiempo Tele11 y en ese momento hubo una emergencia una situación de emergencia con Ivón Soya que estaba cubriendo fuera de Puerto Rico no había quien hiciera deportes cogieron al hijo de Lili que soy yo me sentaron simplemente arranqué y de ahí en adelante ya estamos en periodismo deportivo para luego pasar a tu mañana también una situación de emergencia porque yo entendía que querían renovar el programa necesitaba un poquito de agilidad movimiento de energía nos colocan ahí nos hicieron una prueba con Núria Sebasco la pasamos no era la intención de nosotros movernos de deportes a Hard News por casualidad pues también como un accidente eso dicen que es accidente pero realmente cosas de la vida y llegamos ahí y ya llevamos casi 30 años en ese aspecto pues mira me gusta no solamente para eso investigar sino que no te aburres es constante cambio la gente dice en los deportes siempre lo mismo no, no, no los eventos deportivos siempre varían y las noticias por más que digan aunque son cíclicas en ocasiones siempre hay mucho movimiento es actividad actividad y sobre todo tratar de aportar algo a la gente que la gente pueda entender informar pero más que todo que tengan los elementos de juicio para tomar buenas decisiones bueno ese es el propósito de ver ¡Suscríbete al canal!